Ser vecinos de la suerte, junto al barco que partes y mirar atrás Ves borrar tus miedos con la fuerza que desata la verdad Solo cogerse y no caer, solo cogerse y esperar sin más Agarrarse, agarrarse Convertido ya no olvido mis lágrimas al río y esta sed de ti Sumergiéndose en el ruido, sonidos y reflejos de la gran duda Solo cogerse y no caer, solo cogerse y esperar sin más Agarrarse, agarrarse Solo cogerse y no caer Solo cogerse y esperar sin más Agarrarse, agarrarse Bienvenido al inconsciente Si no pierdes el control podrás sentirte bien Ser vecinos de la suerte, ser vecinos de la suerte Y en vuestra compañía seguiré feliz Solo cogerse y no caer, solo cogerse y esperar sin más Solo cogerse y no caer, solo cogerse y esperar sin más Agarrarse, agarrarse Solo cogerse y no caer, solo cogerse y esperar sin más Agarrarse, agarrarse Y no caer, solo cogerse y esperar sin más Agarrarse, agarrarse